Mijo, Javi, córtate esos pelos, no se están viendo. ¿Se lo cortamos? ¿Quién opina que se los cortamos? Yo. ¿Yo de qué se llama? No, no, es serio, deja de hablo. El chinos, cuando te encheran los pelos, se te hace bien chiquitos los pelos. Yo digo, Carla, que me hago un permanente y se va a echar... ¿Otra vez? ¿Otra, ma? Pues háselo para que se vea bien. Sí, ok. Mira, se va a averiguar lo mejor que yo. Uy, mejor no. Ya vamos a que le hagan los chinos, pero miren cómo... cómo los trae. ¿No te los dieron bien allá en los Yunar Estates, verdad? No, creo, porque todos los días me pongo mis productos y todavía se tiene... Mira, no, no, no. Vamos a que te lo arreglen. Ok. Para que veas que soy una buena hermana. Ok. Es aquí. Dile, hola, mamá de ángel. Hola, mamá de ángel. Hola, señora, ¿cómo está? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aquí le traigo a este muchacho. Ah, qué lindo. Para hacer el rizado, primero tienen que lavarle el pelo, ¿verdad que sí? Sí. Para que le quede bien very clean. Y dice que no es malo, ¿verdad? No, no les hace daño. Nada. Nada. Bueno, por si alguien estaba preocupado. Ya le lavaron el pelo, ahora sí que ponemos los tubitos. Ok, iniciamos el enrollado. Ahora sí, Javi. Mechón por mechón. Uno, Javi. Uno, Javi. Y Javi nos va a ayudar, papá. Vamos rápido. Bien aventajados que vamos ya, ¿verdad? Bien aventajados. Rápido. Y aquí son expertos en niños. Usted le cortó el pelo a Emiliano cuando estaba chiquito. Acá ya te lo cortamos cuando era niño. ¿Usted me lo cortaba cuando estaba chiquita? Tu mamá te traía. ¿En serio? Hoy, Javi. Si escuchaste, ella me cortaba el pelo ahí chiquita. Yo creo que dices que esta va a ver otra vez porque mira tu pelo. ¿Qué va a ver? ¿No crees? ¿Qué más? ¡Fertilista, Javi! ¡Qué buena! Es más, tú te lo vas a hacer ya para que se le quite. Sí, así vamos a dejar. Ya quedó la enrollada. Ahora le van a poner esa cosa que le ponen para que se le enchine la greña. La loción. Ya le echaron lo que le tenían que echar y ahora sí nada más queda esperar. Sí, ¿verdad? En lo que pasa a la media hora voy a comprarte una torta o algo para que comas porque ya es tarde. Ok, ok. Ok. Bueno, ahí vengo. ¿Ahí vengo, doña Leti? Sí, mi hija. Gracias. Ahora sí le voy a llevar el sándwich a Javi. Ándale, pues. Muy bien. Porque va a quedar bien chino. Ah, bueno. Está bien. Adiós. Lo bueno que está en el mercado, bien cerquita de donde le están en chino del pelo. Hola, ¿cómo están? Hola. Ya doña Irma no viene a comprar napales, ¿verdad? Ya no hace nada, ni un huevo. Por eso estoy en flaca. No es cierto, mamá. Ya llegué con la comida. Ahora sí, mi hijo. Coma. Ok, ok, ok. Ahí está, mira. ¿Qué más quieres? Eso es ser todo, eso es ser todo. No, pues más vale que sea todo porque me cansé. ¿Buena? Buenísimo. Qué bueno. Come, Javi, para que aguantes. Mira nomás, qué chinos se están quedando, Javier. ¡Guau! Qué bonita. ¡Guau! ¡Guau! Sí, mira. ¡Qué guapo, Javi! Te falta tu corte, Javi. ¿Cuánto vas a poner aquí? Hasta luego. Ya después de que te lo hayas puesto y si lo sientes muy pegadito, te lo puedes sacar. ¿Te ves? No secadora, Javi. Al natural. No secadora, no. Nunca secadora. Bien. Y este es el resultado. Miren la diferencia. Se le ve la cara hasta como más chiquita. Le falta su corte, pero quedó bien guapo. ¿Contento? Sí, gracias, hermano. Van a ir a ir a los chinos. Qué guapo, Javi. Ahora sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tal? ¡Guau! 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 ¡Qué diferencia, ¿verdad? Mira, ya le quedó bien chiquito, mira. Sí, no ocupó corte. No quiso corte. Ya te lo ocupo, entonces le cambió completamente la cara. ¿Verdad que sí? ¿Sí les gustó? A mí la también me encantó. A mí también se me hace muy bien sus guapos. ¿Cuánto tiempo le va a dar ahora sí los rizos? A ver, ¿cuánto, Javi? ¿Los vas a cuidar, verdad? Un año. Mira, ahora sí tu cabello ya se parece al mío. Ya hay palitos, ahora sí. ¿No puede haberle cortado un poquito? No, va a ir al corte mañana. Enche a los chinos, mira. Para copiarle a su tío el chaya. Ah, queda muy bien. Vamos a sus pecos. ¿Verdad a la persona que los hizo? Sí.